El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como abejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa, y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hermosísima esta lectura, y aquí nosotros ya nos encontramos en el capítulo 10 de San Lucas, y estamos ya comenzando la sección, verá, del apostolado. Apóstol, enviado, dice, vea, verá, enviado quiere decir el apóstol. Primero somos discípulos, discípulos quiere decir, es como un alumno que primero tiene que aprender. Yaguapuña, hay que ponerse las pilas. Y él dice, nos envía. Envió a 72, de dos en dos. Ya dijimos, en varias oportunidades, 12 tribus, 12 por 6, 6 de cada tribu, 72. Esto significa limitaciones, número 6. Somos enviados, todos, todos somos enviados. Vea, dice la número 72. Todos somos enviados con nuestras limitaciones. Es decir, ningún cristiano, discípulo del Señor puede decir, todos, queridos hermanos, somos primeros discípulos, aprendemos, y ahora entonces enviados, es decir, apóstoles. El número 72 quiere decir eso. Las 12 tribus con nuestras limitaciones. Número 6, dice la limitación. Entonces, que comienzan a preparar el corazón. Esa es nuestra misión había sido. Preparar el corazón. Soñamos un muñan de la pisacuera lleva para llevarles hacia Dios. Para que nuestros hermanos, esos que tienen el corazón duro, comienzan a ablandarse. Comiencen a ablandar. Y entonces, cuando llegue el Señor con su gracia, estén preparados para un verdadero camino cristiano de seguimiento. Designó a otros 72, además de los dos. Y los envió de dos en dos. Dos en dos. Estilo secta, estilo protestante cuera, ¿verdad? Entonces, se abre, se abre la fundada, la iglesia. La iglesia, no sé, P, T, 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 T. Hasta iglesia cuadrangular. Bueno, entonces así, queridos amigos, nosotros somos enviados de dos en dos. De dos en dos. ¿Por qué somos enviados de dos en dos? Porque el número dos significa la comunidad Quiere decir que nosotros no podemos autodenominarnos Nosotros no podemos decir Shabe la igua, Shabe haya por la vez de Jesucristo Shabe el grupo de mel hace buena noticia o lo que sea Para eso está la comunidad, ¿verdad? La comunidad tiene sus principios, tiene sus valores Verdaderamente uno hace un discipulado Eso desde el éxodo nosotros entendemos muy bien El sentido de la comunidad El reunirse en comunidad El escuchar en la comunidad El líder, el sacerdote en la comunidad El éxodo capítulo 25 Lean un poco cuando se habla, ¿verdad? De la construcción del templo ¿Para qué está el templo? Y justamente porque tenemos que reunirnos en comunidad No es para separarnos Yandego ya voy hermanos separados Ya empecé, bueno, en fin Pero es para vivir la comunidad Y ese es difícil, querido hermano Porque somos cabezaduras Che, qué cabezaduras que somos Y bueno Y bueno, veremos entonces Hasta la parucía Para que todos sean unos Para que todos sean unos Y bueno, por lo menos creo que no sé Qué generación Va a ser la generación, ¿verdad? Que llegue a esa unidad, ¿verdad? Qué difícil que somos los hombres Qué pena, ¿verdad? Y es tan sencillo que nos dice el Evangelio Pero sin embargo Cada uno llega Se veñan de acá Vayan de dos en dos Quiere decir Vayan como comunidad ¿Por qué cada uno tiene que hacer lo suyo? Cada uno tiene que autoproclamarse ahí Y después hay más cosas, ¿verdad? No vamos a insistir en todo, ¿verdad? Porque este Evangelio Es una síntesis, ¿verdad? Lo que tiene que ser un apóstol La cosecha es abundante Pero los trabajadores son pocos, ¿viste? Los trabajadores Los que quieran empeñarse Los que quieran buscar verdaderamente esa unidad Entonces hay mucho por hacer, queridos hermanos Así que ya llevo Es que peñan de yárabe Topo con aé, peñan de conasó Topo con aé, peñan de recobé Y desde ahí entonces animarnos Fortalecernos Unamos, ¿no? Como comunidad Prediquemos verdaderamente a Jesucristo Prediquemos el Evangelio Que es la unidad Que es el amor Que es la comprensión Que es hacer siempre el bien A los demás en comunidad Que así sea Que así sea